Así te vas a hacer. ¿Qué buscas? La blues. Bueno, pues espero haber... Bueno, pues espero haber... aclarado... Bueno, pues espero... A ver... ¡Ay! Dicción, dicción, dicción. Hola a todos nuestros milifans. Espero que si estás viendo este video seas uno de ellos. Y si no, pues que próximamente lo seas. Porque la verdad es que sí somos como buena onda y así. Creo que vamos bastante bien en esta parte de tratar de aclarar todas sus dudas. Pero hay una pequeña parte en la que siento que nos estamos perdiendo un poquito. Que es en los diferentes roles que desempeñamos cada uno de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Estas son las preguntas que vamos a contestar en este video. ¿A qué área pueden ingresar a trabajar dependiendo de su carrera? Les vamos a mencionar todas las especialidades que tenemos. ¿Qué tipo de adiestramiento van a realizar? ¿Alguna vez les comenté que el Ejército está dividido en armas y en servicios? Los soldados de armas son todos aquellos que velan por la seguridad de tu familia, mi familia, de todo el pueblo de México. Las armas ya se las había mencionado en un video pasado, pero se las vuelvo a comentar, se las vuelvo a platicar, se las vuelvo a explicar. Bueno, no se las voy a explicar. Infantería, caballería, arma blindada, artillería y zapadores. Estas son las cinco armas con las que cuenta el Ejército Mexicano, sin contar la Fuerza Aérea Mexicana. Y como parte de uno de los servicios se encuentran también los policías militares que realizan exactamente casi las mismas funciones. Exactamente casi. Que realizan casi las mismas funciones. Para los siguientes empleos que les voy a mencionar, pueden acudir a la instalación militar más cercana a su domicilio, donde seguramente encontrarán batallones de infantería, regimientos de caballería, de arma blindada, etc. Comenzamos con la Dirección General de Infantería, puedes ingresar como infante. Seguimos con la Dirección General de Caballería, donde puedes ingresar como caballería. Oye, no, no vas a decir eso. ¿Sí? No digas eso, ¿cómo crees? Sí, claro que sí. Ellos piensan que nada más pueden salir de las escuelas y no pueden entrar como tropa. Recordemos que existen dos maneras para ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Una es ingresando a planteles militares y la otra ingresando como soldados. Y que creen, también tenemos la Dirección General de Artillería, en donde pueden entrar como que, adivinen, artillero, también sí. En la Dirección de Arma Blindada, estos sí son muchísimos, puedes ingresar como tropa de Arma Blindada. Y pues todos estos muchachos son dignos de la admiración de cada uno de nosotros, de cada uno de los mexicanos y cada uno de los que realizamos como roles un poquito más administrativos. Con estos videos tratamos de aclarar algunas de sus dudas, aunque de repente siento que abro la puerta a que tengan aún más preguntas. Pero es lo importante porque significa que se están involucrando con su Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Y pues nosotros les vamos a aclarar todas las dudas que tengan. Aclarado todo esto, o tratando de aclararles todo esto, muchos de ustedes se han acercado y me han dicho, Oye, yo estudié tal carrera, ¿en dónde puedo trabajar? Bueno, pues aquí vamos a contestar esas dudas. Pero antes, viene una aclaración que también me parece muy importante. No porque no tengas una carrera no puedes trabajar en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Si bien es importante tener una profesión, si tú conoces de algún oficio, igual puedes ingresar con nosotros. Así que para concluir y para embonar todo esto, les voy a decir cuáles son todas las especialidades. Gracias por toser en medio de mi video. Les vamos a mencionar todas las especialidades que manejamos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Para que si tú sabes realizar alguna, o cuentas con la licenciatura, o lo que sea, sepas que tienes una oportunidad con nosotros. Ok, ahora sí, vamos con la Dirección General de Ingenieros. Planeación, Traductor, Dirección General de Sanidad, Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Medicina Veterinaria, Licenciados en Enfermería, Enfermeras, Afanadoras, Veterinaria y Remonta, Asistente Laboratorista, Asistente de Rayos X, Sanidad, Asistente en Tratamiento Médico, Asistente en Diagnóstico Médico, Asistente en Consultorio Dental, Asistente de Prótesis Dental, Asistente Social, Psicología, Asistente Administrativo de Sanidad, Asistente de Enfermería y Químico Biólogo. Siento que para mencionar todos los servicios me voy a ver como la caricatura de los animaniacs, ya saben esas que decían como todos los países, así súper rápido. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Tijamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Groland y El Salvador. Dirección General de Justicia Militar, en español, abogado. Pueden ingresar como Justicia Militar y Licenciados o como Criminalista. Dirección General de Personal, Policía Militar y Música Militar. Dirección General de Educación Militar y Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Educación Física y Deportes. Estos los conocerán porque la mayoría de nuestros deportistas son de esta especialidad. En la Dirección General de Cartografía tenemos Ingeniero del Servicio Cartográfico, Fotogrametrista, Fotogrametrista. Dirección General de Archivo e Historia. Archivista, Historiador, Bibliotecario. Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana. Piloto Aviador, Meteorólogo. Armamento Aéreo, Abastecedor de Material Aéreo. Aerologista, Controlador de Vuelo. Especialista en Electrónica de Aviación. Especialista en Mantenimiento de Aviación. Ingeniero Aeronáutica, Mantenimiento en Paracaídas y Fusilero Paracaidista. Continuamos. Dirección General de Transportes Militares. Mecánico Automotriz. Conductor. Electricista Automotriz. Motociclista. Pintora Automotriz. Herrera Automotriz. Tapicera Automotriz. Carpintera Automotriz. Almacenista Automotriz. Especialista en Lavado y Engrasado. Y Transportes. Dirección de Materiales de Guerra. Ingeniero Industrial. Mecánico Industrial. Materiales de Guerra y Auxiliar en Materiales de Guerra. Un saludo a mis Antigüis, que son muchas la mayoría de Auxiliar en Materiales de Guerra. Dirección General de Intendencia. Impresor. Almacenista. Peluquero. Fotógrafo. Cocinero. Tapicero. Zapatero. Sastre. Erasi. No sé qué sea eso, la verdad. Pero ya lo investigamos, ¿cómo no? Operarios e Intendencia. Dirección General de Informática. Ingeniero en Computación e Informática o Informática. Ya son todos. Oigan, va otra parte que también les quiero aclarar. Todos los que ingresamos, realizamos un adiestramiento militar. Que es exactamente el mismo para todos. Para todos nosotros. Para el ingeniero, para el comunicólogo, para el mercadólogo, para el dentista, para el ortodoncista, para el médico, para la enfermera, para el infante, para la arma blindada. Ese es el primer adiestramiento que realizamos todos. Todos. Yo también lo hice. Porque aunque me vean aquí de youtuber, pues tengo un adiestramiento básico. Pero lo logré. Se preguntarán si yo soy comunicóloga. ¿Yo en qué especialidad entro? Bueno, pues soy oficinista. Son carreras que han surgido en los últimos años. Entonces no se tenían previstos. Recemos a la vida que en algún momento abran ese escalón y pues podamos causar ata como soldados comunicólogos. Bueno, pues espero haber resuelto sus dudas. O que por lo menos cada vez vayan entendiendo un poquito más de cómo nos conformamos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Recuerden, si salen más dudas, no hay problema. Entonces las vamos a contestar lo más pronto posible, cuando tengamos tanto trabajo, como lo tendremos en septiembre. Bueno, pues el propósito de este video es que ustedes entiendan qué tan importante es el trabajo que realiza el herrero, como el que realiza el fotógrafo, el impresor, el infante, el de caballería, el policía militar. Porque al final todo esto es para sumar a esta gran y noble institución. Yo soy la soldada Alexa Buena y nos vemos en el próximo video.